Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com Hoy es el día número 12 del reto de 45 días y estamos trabajando lo que es ese enfoque cuántico. Hola, ¿cómo estás? En este enfoque cuántico donde la mujer del futuro sabe que lo que ella tiene que hacer es aprender a disfrutar del proceso. A veces nos pasa que queremos lograr metas, queremos hacer cambios, pero uno de los errores que más se nos presentan es que no disfrutamos el proceso. Ese es el error número 4. Entonces, el error número 4 al realizar las metas es no disfrutar, no disfrutar el proceso. Porque una de las cosas es este error, no disfrutar el proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros sabemos que a veces queremos hacer las metas, queremos lograr los propósitos, pero se nos hace el cumplimiento de la meta, se hace cada vez como tiene mucho trabajo, hay que hacer muchas cosas, se requiere de compromiso, a veces no las queremos hacer y nos sentimos realmente, nos sentimos obligados a tomar esa acción y a veces nos levantamos sin ganas de hacer nada. A veces decimos, ay, qué pereza, yo no quiero seguir haciendo esta meta, quiero cambiar de rumbo. A veces nos pasa eso, pero resulta que eso es parte del proceso de las metas. Cada vez que nosotros queremos hacer algo y nos queremos enfocar, uno de los errores más grandes que nosotros tenemos como seres humanos es que no disfrutamos el proceso. Esto se me parece mucho, no sé si ustedes conocen, conocen, ¿cómo es que se llama esto? La Piedra del Peñol, ustedes conocen esa Piedra del Peñol, es como esto, es como subir esta montaña. Entonces, a veces queremos llegar aquí a la cima, pero no disfrutamos ese proceso donde nosotros realmente es aprender a que cada día vamos a dar un pasito, pero en ese pasito que vamos a dar, aprender a disfrutarlo, aprender a disfrutar ese pasito, como cuando uno dice un paso a la vez y disfrutándolo, disfrutando ese instante, ese momento, cada momentico yo lo voy a disfrutar, cada paso yo lo voy a disfrutar. Y no sentir ese vacío que nosotros a veces sentimos porque queremos como alcanzar, llegar a la meta, y cuando uno llega a la meta, dice, bueno, ¿y ahora qué? Entonces es cambiar esa perspectiva, cambiar esa forma de ver la vida. Y realmente, bueno, por aquí, estaba haciendo una diligencia en Noir, estoy por aquí en un... pero, ¿saben qué voy a hacer? Me voy a ir caminando mejor, me voy a ir caminando mejor, me voy a ir... ¡Ay! Me llené... ¡Ay! Me llené... ¡Ay! Me llené... ¡Es un sieste! ¿Me regala una servilleta, por favor? Sí. Hola, Joel, ¿cómo estás? Gracias. Por aquí disfrutando el proceso, disfrutando el proceso de lo que nosotras, de lo que nosotros realmente hacemos todos los días. Uno de los errores que más hacemos y que más... Esa era una tienda colombiana. Esta es... Mírala. Una tienda... Una tienda colombiana. Pero la verdad es que se escucha mucho ruido y no se puede uno concentrar. Mira, cuando uno quiere realizar metas, el error más grande que nosotros cometemos es que no disfrutamos del proceso y sentimos que cada día que pegamos un ladrillo, es como cuando uno hace una... Como cuando uno hace... Construye. Se construye ladrillo a ladrillo. Y lo que tienes que ver es el panorama final. ¿Cuál es ese panorama final que yo quiero ver? Porque precisamente la mujer del futuro, como no la ves, como no es física y como esa mujer esta es en tu futuro, entonces al no verla, tu mente que es tan racional y que quiere ver todo, digamos, como este carro. Yo estoy viendo este carro, entonces este carro es algo material. Y como es algo material, entonces yo creo en él. Pero digamos que yo quiero es otro carro y no lo veo acá, entonces ¿sabe qué pasa? Que la mente se desespera. La mente no empieza a dudar. Y cuando empezamos a dudar es que empezamos a entrar en esa dimensión del no creo. Y como no creo, entonces no disfruto el proceso. Entonces como no disfruto el proceso, entonces lo veo muy lejos. Yo creo que esa mujer del futuro no va a llegar. Yo creo que es que yo estoy como loca. Entonces más bien sabe que me voy a bajar de esa nave porque estoy como loca. Bueno, aquí voy a apagar. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Puedo ponerlo aquí? Claro. Ok, gracias. ¿Cuánto es? Necesito tu teléfono, por favor. Ok. Voy a apagar el parqueadero. Acompáñenme. Acompáñenme. Ah, el de ticket. All right, thank you. Ok. Thanks for listening. This is my ticket. All right. No mucho. No mucho. No mucho. Ok. La llave. La llave. Ok, metí a la máquina para abrir la puerta. Ok. Ah, but you speak English very... Spanish very good. Yeah, very well. I learn, I try to learn, yeah. Ah. That's a Capricorn lecture from Colombia, eh. I try, I try, yes, from Colombia. I try to speak English. That's it. So you learn English, I learn Spanish. Yes, I learn English and you learn Spanish. Okay, thank you. Good morning. Okay, you speak very well. Ciao. Mira, aquí la gente quiere hablar inglés. Perdón, quiere hablar español. Me ven y como que tengo cara de colombiana, ¿cierto? Me ven y tengo cara de colombiana. Mira, tengo cara de colombiana aquí en los Estados Unidos. Y la gente me ve y me distingue por el acento. A uno sí se le ve el acento y se le siente el acento desde cualquier parte del mundo. Definitivamente esto es un proceso. Mira, disfrutar del proceso. La mujer del futuro disfruta del proceso. A veces las condiciones, como hoy, las condiciones no son las que adecuadas. No son las que se espera que yo realice este video todos los días a las 11 y 11. Pero a veces se salen las cosas de lo normal y toca, como estoy haciendo, aprendiendo a disfrutar del proceso. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa cuando no disfrutamos del proceso? Es que somos muy perfeccionistas. Si tú no estás disfrutando del proceso, de la creación de tus metas, mira, yo soy la mujer del futuro. Y la mujer del futuro, yo la veo, imagina. Hola, Luz, ¿cómo estás? Aquí, vea, mire dónde ando, vea Luz, mire Luz dónde ando. Esto por aquí se llama Noir. Es una, es una, es un sitio donde queda la embajada colombiana. Y yo quisiera, quisiera, pero como no es lo que yo quiera, quisiera que todo fuera perfecto, quisiera que todo saliera a la hora que yo dije, como yo dije, cuando yo dije. ¿Sabe qué pasa cuando uno no disfruta del proceso? Yo me di cuenta que es que uno no disfruta del proceso porque es muy, muy, ay, ¿cómo se dice? Cuando uno se exige mucho, que cuando hace las cosas y entonces espera los resultados para mañana. Y entonces yo quiero que todo me salga ya. Y yo quiero llegar allá, ese, miren ese edificio que hay allá, ahí al fondo. Y yo quiero llegar allá a la cima, yo es que yo quiero estar ahí arriba. Pero ¿por qué quieres estar ahí arriba? ¿Por qué quieres estar ahí arriba? Para allá vas. Pero todo requiere de unos pasos. Todo requiere de un tiempo. Todo requiere de un espacio. Todo requiere de un momento. Entonces hay que tener esa paciencia para nosotros poder realizar lo que queremos realizar. ¿Queremos que sea perfecto? Sí, sí queremos que sea perfecto. Por ejemplo, yo quiero que esto sea perfecto, pero no es perfecto. Y aprendí a trabajar dentro de la imperfección. Y cuando nosotros, déjenme un segundito, que yo voy a salir de acá. Voy a salir de acá. Voy a salir y voy a ir manejando. ¿Me van a acompañar? Bueno, ¿qué tal si me acompañan? A ver, ¿quién me quiere acompañar? ¿Quién me acompaña? Acompáñenme. Les voy a hacer una conversación. ¿Qué hago yo normalmente? Listo, 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 listo. Lo que pasa. ¡Ah! Se me abrió la puerta. Bueno. Voy a manejar, voy a manejar, voy para mi casa y ¿qué es lo que pasa? La mujer del futuro sabe que ella tiene que disfrutar el proceso, es como este viaje, este es un viaje, pongámoslo así, este es un viaje y este es un viaje y el día a día es un viaje hacia una meta, hacia un propósito, pero cuando tú no puedes visualizar ese propósito, cuando tú lo ves muy lejos o cuando te viene la duda y empiezas a dudar, ¿será que yo sí estoy en el camino correcto? ¿será que yo sí estoy haciendo lo que debo de hacer? ¿será que yo no estoy aquí empeliculándome y yéndome por otro lado? Muchas veces a mí Luz, especialmente, no sé si está por aquí Luz, no sé si Luz está por acá, no sé si está Luz por acá. Bueno, a ver, denme un segundito, que es que estoy cogiendo una ruta, que es una ruta principal y bueno, me gustaría como quedarme en algún sitio por acá, pero es que no veo. Ok Ahí me están escuchando bien Bueno Voy a hacer un viaje Tus metas están en el futuro y hay una frase que me gusta mucho Y es que el sabio mira hacia el futuro, el necio mira hacia atrás Y a veces hay una parte de nosotros que es una parte que es necia Y esa parte necia que nosotros tenemos y que cada uno de nosotros tenemos Luz, mira, a mí muchas veces me pasa y digo, ¿será que yo sí estoy en lo correcto? Hoy no quiero hacer nada Hoy me amanecí como que estoy como desalentada Hoy no me provoca nada Pero la mujer del futuro es la que me arrastra, la que me para Y ustedes, por eso es tan importante nosotros formar comunidad Por eso es tan importante cuando uno se compromete Por ejemplo, el comprometerme todos los días a las 11 y 11 a hacer este video en vivo A mí me obliga a levantarme, a mí me obliga a escribir, a mí me obliga a instruirme Y entonces empiezo a ver el día a día como ese futuro O sea, hoy me voy a comportar como la escritora Y mira cómo hago, como la escritora Porque esa mujer que yo me imagino en el futuro Yo la estoy construyendo día con día Si quieren me sacan de ahí Si quieren me sacan La mujer del futuro se construye día con día Pero tienes que creer ¿Sabes por qué no disfrutamos el proceso? Porque no creemos en esa mujer En esa mujer que ya existe Porque esa mujer ya existe En el futuro ya existe Solamente que la tenemos que materializar Con la constancia, con la perseverancia Y voy a seguir Es como un ejemplo Yo me imagino Voy para mi casa Aquí en este momento Hola Susana, ¿cómo estás? Aquí en este momento Aquí en este momento yo voy manejando Y voy para mi casa Fíjate que yo tengo la certeza El convencimiento Yo estoy convencida De que voy para mi casa Y que mi casa Queda a 20 minutos de acá Que mi casa queda a 20 minutos de acá Que hay tráfico Que hay semáforos Que hay obstáculos Que hay carros en la mitad Que hay circunstancias Que pueden cerrar una calle Pero yo estoy convencida De que yo voy para mi casa Y entonces en este momento Yo acabo de decidir Que voy a disfrutar El proceso de viajar Y que estás ahí conmigo Aunque no te estoy viendo Ustedes saben que yo existo Y me ven acá Porque me pueden ver Pero yo no sé quién hay ahí Detrás de mí Detrás de esta pantalla Yo no sé quién me está viendo Yo no sé quién me está escuchando Pero yo tengo la certeza Tengo la seguridad Estoy convencida De que hay alguien Detrás de esas cámaras Y que como hay alguien Detrás de esas cámaras Así Así es Dios Está detrás de nosotros O adelante de nosotros O al costado de nosotros O estamos cercados Y no sabemos Y nos sentimos solos Pero yo estoy segura De que yo no estoy sola Entonces Es empezar a afirmar Yo afirmo Y yo estoy convencida De que yo voy a llegar a mi casa No la veo en este momento No, no la veo Estoy perdida Sí, estoy perdida Pero voy para mi casa Así es la mujer del futuro Porque sabes que existe en tu mente Y tienes que empezar a creer En eso que existe en tu mente Eso De eso se trata La mujer del futuro De poder empezar a creer en ella Y o decir ¿Sabes qué? Yo voy para allá Y yo voy para allá Y yo voy para adelante Porque el necio Mira hacia atrás ¿Cómo hago yo para manejar? Si empiezo a mirar para atrás O sea ¿Cómo yo hago para manejar? Si yo empiezo a mirar por el retrovisor Yo tengo que mirar hacia adelante Y mirar para atrás Sí A ver qué carro hay Tengo que mirar para el lado Tengo que mirar para la izquierda Tengo que mirar para la derecha Pero ¿Dónde me estoy enfocando? Para poder avanzar Hacia adelante Y el sabio Mira hacia adelante Y el sabio Disfruta el proceso Y la mujer del futuro Es la que me hace levantar Todos los días por la mañana Y me hace Integrar Esa mujer que está en el pasado Que no cree en ella Esa mujer que está en el pasado Dice Pero yo qué bobada Yo todos los días A las 11 y 11 ¿Yo qué voy a hacer? A mí me parece que esto no tiene sentido ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tiene sentido? ¿A usted quién le dijo Que no tiene sentido Lo que usted está haciendo? ¿Quién le dijo? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el cerebro No es fácil de enfocarlo El cerebro no es fácil Y se nos presentan obstáculos Y entonces hoy Yo diría No, ya hoy no hago el video Porque ya hoy no estoy en lo perfecto ¿Cómo así que en lo perfecto? ¿Y qué es lo perfecto? ¿Qué es perfecto? No sé No sé qué es lo perfecto Son las circunstancias que se presentan Y en lo que hay Y con lo que hay Yo voy a empezar a trabajar Estoy convencida De que yo voy para mi casa ¿Y saben cómo me imagino? Cuando yo manejo Yo me imagino hablando con un público así Lleno de gente Y que la gente lee mis libros Y que yo les estoy haciendo el autógrafo Y que yo me imagino Una Unas Un público Y que me imagino que leen mis libros Y que me imagino que van a reconocer Pero la primera que se tiene que reconocer Soy yo Yo disfruto el proceso Porque en ese proceso que yo he ido llevando He aprendido a reconocerme ¿Sabe por qué usted no disfruta el proceso? Porque usted no se reconoce Usted no se reconoce Como un ser único Nosotros aquí no estamos Para uniformarnos Mi amor O sea Todos con la camiseta blanca Todos de color No Aquí cada uno es diferente Y en la diversidad Es donde se encuentra Realmente La esencia de las cosas Hay colores Hay formas Hay infinidad de plantas Hay infinidad de estilos ¿Quién le dijo a usted Que nosotros tenemos que parecernos A esta persona O aquella O aquella No señora Usted es única Y usted tiene que empezar A poner su sello En lo que usted hace Cuando uno se empieza a comparar Con los demás No disfruta el proceso No disfruta el proceso Porque me estoy comparando Con el otro No es que yo creo Que hay otra En coach Mejor que yo No es que yo creo Que hay otro escritor Mejor que yo No es que yo creo Que lo que yo estoy Escribiendo Es como tonto No Yo creo que El otro lo hace mejor Pero ¿sabe por qué lo hacemos? Porque tenemos unos programas Que cuando estábamos pequeñitos La mamá nos decía Esa tarea está muy fea La hace mejor El muchacho del vecino De la esquina Entonces no aprendimos A confiar en nosotros Pero yo voy para mi casa ¿Sí o no? Tengo que saber Que voy para mi casa Estoy convencida Yo voy protegida Yo voy acompañada Yo tengo Yo siento Que voy acompañada ¿Es verdad o es mentira? Puede ser que esté aquí Hablando sola Pero en mi soledad Estoy creando Esa mujer del futuro Y el convencimiento Tiene que ser Mío El reconocimiento Tiene que ser Mío Yo no puedo esperar A que me reconozcan Para yo poder crear Algo Que nadie Lo ha visto Yo estoy creando Cosas que nadie Ha visto Es la mujer Que yo me estoy imaginando ¿Quién sabe Dónde queda Mi casa de ustedes? ¿Quién sabe? ¿Nadie? Bueno Yo no sé Si sabe Pero Pero yo sí sé Yo sí sé Dónde queda Dónde queda Mi casa Y yo estoy confiando Porque hay una cosa Que se llama fe ¿Usted sabe ¿Qué es la fe? A ver ¿Quién sabe ¿Qué es la fe? Díganme ¿Qué es la fe? ¿Qué es ¿Qué es tener fe? ¿Qué es tener la certeza? Yo tengo la fe Yo tengo la certeza De que yo voy Para mi casa Y yo voy a disfrutar De este proceso Yo voy a disfrutar De este viaje Porque yo tengo La certeza De que yo voy a llegar A mi casa Entonces Eso Me llena de esperanza Eso me llena De entusiasmo Y entonces Eso Hace que yo Me pare Porque si yo ¿Qué tengo que hacer Para llegar a la casa? Pues manejar Yo tengo que manejar O el carro ¿Usted cree que el carro Va a llegar solo? No creo No creo Que el carro Llegue solo Y aquí tengo Una de las conversaciones Que siempre tengo Cuando manejo Hablar sola Hablar sola Es una buena terapia Le dicen Que es de locos Pero es una buena terapia Porque hablas contigo Hablas con esa mujer Del futuro Hablas con ella Y la empoderas Y la mujer Del futuro Mira Tú tienes tres niñas Una que es la del futuro Y es la mujer Pongámoslo así Otra que es el cuerpo presente Que es esta mujer Que tiene el cuerpo hoy Y otra Que es esa niña pataletuda Que no quiere disfrutar Y cuando llegamos Y cuando llegamos Y falta mucho para llegar A ustedes les ha pasado Cuando van en un viaje Para una Para un sitio Que no conocen Y falta mucho Y ya va a llegar Y cuántos metros le faltan Y cuántos años faltan Y cuántos kilómetros le faltan Falta Falta Pero si iremos a llegar Y todo si saldrá bien ¿Sabe eso que se llama? Falta de fe Falta de certeza Falta de seguridad ¿Por qué estás dudando? ¿De qué dudas? ¿Cómo que no disfruto del proceso? O sea, que yo no estoy disfrutando De la manejada Porque tengo miedo Y usted sabe que el miedo Es una de las energías De más baja densidad Y eso la pone lenta Y eso la pone lenta Lenta Que usted no es capaz De subir Su cuerpo Usted no es capaz De hacer que su cuerpo Tome acción Usted no es capaz Cuando usted está En la energía De 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 la duda De ¿Será que sí estoy Haciendo lo correcto? ¿Será que yo sí voy a hacer eso? ¿Voy a ser capaz de hacer eso? ¿Será que yo sí voy para mi casa? Y entonces ¿Sabe qué hago? Me salgo por ¿Ustedes saben cuántas salidas Hay de aquí A mi casa? Hay más de Veinte o treinta salidas Pero yo estoy convencida Que yo voy para mi casa Y como yo estoy convencida Que voy para mi casa Yo sigo derecho Y voy derecho Yo no me he salido Por ningún lado No, no, no Yo voy para allá O sea, para allá es que voy Para adelante es para allá Mi amor Como dice la canción Hola Gladys Cuando usted está Cuando usted tiene la certeza Y no importa Que no la tenga Al cien por cien Pero hoy voy a poner Ese ladrillito Hoy voy a poner Ese Ese Voy a poner Ese 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 punto Hoy voy a escribir Esa página Hoy voy a hacer Eso No importa No importa ¿Quedó perfecto el video? No ¿Está bien editado? No ¿Pero sabe qué? Lo hice Cuando usted va A un canal De una persona A ver Díganme cuenta Y me a ver Si a ustedes Si me parece Mire aquí Ya me salí De la carretera ¿Por qué? Porque me salí Porque ya era hora De salir Hola ¿Cómo estás Gladys? Hola Gusto saludarte Bueno Cuéntenme ¿Qué han aprendido Hasta ahora? Eh Les cuento Que dice Algo Que tenía Que hacer Pero así Me vine Temprano Con la intención De terminar Temprano Pero bueno Ahí en la En la embajada Te demoran No No Ya no Depende De mi tiempo ¿Por qué no disfrutas Del proceso? La mujer Del futuro Sabe Que ella Debe disfrutar Del proceso Mira Yo he disfrutado De este proceso Y encontré Personas como Luz Personas como Gladys Personas como Como Ana María Como Luisa Como Adriana Como Azucena Que me están acompañando En el camino Es que El camino Es el que uno Tiene que disfrutar Estamos disfrutando Vamos de paseo Eso Vamos 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 de paseo Vamos camino Al éxito Pero el éxito Es Que yo Hoy cumplí mi meta Fui Hice lo que tenía que hacer Mandé el documento Que tenía que mandar Lo hice a postillar Por la embajada De los estados Perdón Por la embajada Colombiana Manejé una hora Y cuando dudé Yo no he dudado Porque la duda Te hace Bajar tu energía Y cuando tienes duda Tú no tomas acción No tomas acción Y no disfrutar Del proceso Es ¿Y cuándo voy a llegar? ¿Y cuándo voy a llegar? Pero es que cuando Mi amor Como que cuando Algún momento Llegarás En algún momento Llegarás Así Me pare Volteo Thank you En algún momento Vas a llegar A veces hay días Que no nos provoca Ni levantarnos A veces hay días Que no nos provoca Mover un Un lápiz Porque para hacer Estos videos Se necesita energía Para hacer cursos Online Se necesita energía Para 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 Tener todos los días Un público Se necesita energía Yo le hago una pregunta Usted va y busca Cualquier persona Que usted siga Y si esa persona No ha puesto un video En los últimos En el último mes Usted que piensa Usted la sigue siguiendo Para usted Esa persona Sigue siendo Fue en el pasado Pero en el presente En el presente Ya no está Porque en el presente No puso el video Y entonces Si dejó de hacerlo Usted cree que va a llegar Al futuro No va a llegar Al futuro Se rajó Se rajó Así de simple Y cuando se forma El futuro Se forma Hoy Mi amor Hoy Se forma El futuro Y llegamos A la casa Si llegamos A la casa En serio Maribel Si vea Mire 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 Vea Vio Le dije Que confiara Vea ¿Disfrutó el proceso O no lo disfrutó? Cuénteme pues Disfrutó Vea Llegamos a la casa Mire Mire Esa es la casa Es que somos Somos unos niños Unos niños Con miedo Somos unos niños Que necesitamos De un adulto Pero dentro De nosotros mismos Está el adulto Yo soy una niña Pataletuda Pero dentro de mí Hay una mujer Madura Una mujer del futuro Y yo soy la mujer Del futuro Y sabe que Más segura Que un putas Así Así Maribel Pero no diga grosería No, no Es que Es que estoy Es que estoy Hablando la realidad Mira Mira, llegué Era en la 20 Artur Street Sí se disfrutó Fue como lo hago Todos los días No, pero mira Llegué 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 Llegó Eso ¿Y qué pasa Cuando no llega? ¿Qué pasa Cuando no llega? Pues no sé Si disfruta Si no disfruta Si el perro Le mueve la cola Si no le mueve La cola Si Mira Disfruté El proceso Eso es lo que nosotros Tenemos que hacer Disfrutar El proceso ¿Es perfecto? No, no es perfecto ¿Me quedó perfecto? No, no me quedó perfecto Pero ¿sabe qué? La constancia Y la disciplina Son los que crean La diferencia Mira Aquí He llegado He llegado He llegado He llegado Disfruté el proceso Eso fue lo que hice Bravo Me voy a felicitar Es que no nos felicitamos Miren Hola Mira, mira, mira Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi amor? Hola mi rey ¿Cómo está mi vida? Ay, qué belleza de perro Ve a quien me saluda Hola mi amor Hola mi rey ¿Cómo está mi amor? ¿Cómo está ese reñío? Llegó la mujer del futuro Bravo Yo misma hago la fiesta Que mi amor Que mi vida Llegó 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 Si se hace Llegó la mujer Llegó la mujer del futuro Sí Vea Él ya sabe ¿Qué hace uno Cuando llega a la casa? El perro lo saluda El perro me saluda Bueno Me quedó perfecto el video ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachas? ¿Sí o no? Ay, eso sí ¿Sabe qué? Yo confié Yo sabía Que yo iba a llegar aquí a la casa Yo no dudé ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? No dudé No dudes No dudes No dude No dude ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que confiar En esa mujer del futuro Que ya está en usted Y esa mujer del futuro Es la que la guía Es la que la dirige Ella es la que sabe Para dónde va la vida Para dónde van las cosas Y ahí Así como usted Cree en Dios Dios lo ha visto No, no lo he visto Pero cree en Él Sí, creo en Él Ah, bueno Confiada Yo soy una mujer confiada Este es el momento Aquí es donde yo hago mis videos Sí, aquí es donde yo hago mis videos Con toda certeza No hay canalizador Watch Cítico Vidente o contactado Que no Vea Llegué 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 Bueno A ver Cuéntenme Qué han aprendido Ya llegué a mi casa Llegó la mujer del futuro Bueno Señoras Cuéntenme Qué aprendieron Entonces Ya para terminar Llegué La mujer del futuro Salgo hasta en la sopa Muchachas Salgo hasta en la sopa Bueno Cuéntenme Qué han aprendido Se disfrutó Exactamente Disfrutó del proceso Compartido Muchas gracias A los que compartieron Compartir en una página Y voy a leer El error número uno Que nosotros cometemos Al momento de hacer las metas El error número Perdón Hoy toca leer El error número cuatro Y el error número cuatro De este libro Que se llama Lo que nadie te contó Sobre las metas Es precisamente No disfrutar El proceso Te lo quiero leer Porque yo hace cuatro años Escribí este libro Y cuando lo estaba Escribiendo Sentía exactamente Eso Tener paciencia Y perseverancia Exactamente Miren lo que yo escribí Hace cuatro años Yo hoy Soy la mujer Del futuro De este libro Entonces Si sé De lo que estoy hablando Y si sé De lo que significa Ser la mujer Del futuro Yo hace cuatro años No tenía la certeza Que tengo hoy Yo hace cuatro años No tenía la seguridad Que tengo hoy Yo hace cuatro años No creía en mí Como creo hoy Y a lo mejor Dentro de cuatro años Voy a ser Mucho mejor De lo que soy hoy Porque yo me estoy creando Porque yo me estoy formando De una mejor manera Entonces voy a leer Listo El error número cuatro No disfrutar del proceso Lo fundamental en este error Te lo voy a explicar Con un ejemplo claro y real Explicándolo en mí Una de mis metas Era la de escribir un libro El año pasado Decidí hacerlo Y la gran sorpresa Que me llevé Era que no tenía Ni idea De ser escritora Pues soy contadora pública Trader en la bolsa de valores Nada que ver Con la escritora Entonces inicié El proceso Fíjate Que Cuando yo estaba Escribiendo este libro Yo Tenía como profesión Ser trader ¿Qué tiene que ver? Una trader Con escritora ¿Qué tiene que ver? Una trader En la bolsa de valores Nada que ver Con la escritora Entonces inicie el proceso La verdad Oiga Luz Escúcheme aquí La verdad A veces me sentaba Y a escribir Y decía Esta hoja Está en blanco Y ahora ¿Qué escribo? A mí no se me ocurre Nada Duré como quince días Sin hacer nada Yo no escribía Nada Y pensaba A mí me da pereza Escribir El punto negativo Que tiene es Que me sentaba A escribir Y la mente Me quedaba En blanco No tenía idea De qué era Lo que iba A escribir Esto me generaba Mucho dolor Ansiedad Y estrés Es que genera Dolor Es que genera Ansiedad Y genera Estrés Cuando estamos Haciendo Un proyecto Nuevo Luz Es normal Que nosotros Cuando emprendemos Un negocio Cuando emprendemos Algo Sintamos Esa Esa Ansiedad Esa Estrés Esa Inseguridad Hasta ahora Lo que más Me sorprendió Es que quien Iba a imaginar Que tenía La capacidad Yo misma No sabía Que tenía La capacidad Y la facilidad Para plasmar Mi pensamiento Y desarrollar Temas Trascendentales Y de desmenuzarlos De tal manera Que para el lector Sea agradable Leerme E interpretarlo Leerlo Fácil Leerme Fácil De interpretarlo E interiorizarlo Me gustaría Que tengas En cuenta Que lo importante Es disfrutar El proceso No hacerlo Hará Que no tomes Acción El no Disfrutar El proceso Va a hacer Que no tomes Acción Si tú no empiezas A disfrutar El proceso Eso va a hacer Que no tomes Acción Soy de la opinión De que cuando Te da Una sensación De angustia Ahí Ana María Luz Ustedes que están ahí Cuando ustedes Tengan una sensación De angustia Soy de la opinión De que cuando Te da Una sensación De angustia Y no sabes Por dónde Comenzar Como en mi caso Pensar Y decir Todo el tiempo No sé Qué voy a escribir De dónde Voy a sacar Información Lo que yo voy A decir No tiene sentido ¿Cuántas veces Has pensado eso? Es muy difícil Disfrutar El proceso Hasta ahora Nadie se ha fijado En que nosotros mismos Colocamos barreras Nos bloqueamos Porque no disfrutamos Del proceso Simplemente pensamos Que lo que estamos Haciendo No tiene Ningún sentido Para nadie Oiga El problema Es Que nosotros Pensamos Que lo que estamos Haciendo No tiene sentido Para nadie Eso era lo que Yo pensaba Hace cuatro años Porque yo misma No creía Que yo era escritora Porque yo mismo Creía que esto Era mentiras Y entonces Yo misma No creía en mí Y como yo no creía En mí Pensaba que nadie Iba a creer en mí Entonces Resulta que cuando Yo quiero ir A un evento Me dicen María Emelda Es que solamente Vamos a hacer Un evento De escritores famosos Y yo Y usted es famosa Y yo No Yo apenas estoy Empezando Ah no Es que estos eventos Es para famosos Y yo Ya Y si usted es famosa Va en la tarima Si usted no es famosa No va en la tarima Y yo Ah Ok Y que necesito Para ser famosa Pagar diez mil dólares Y le hacemos una campaña Para que usted sea famosa Y yo Ah ya Ok O sea Que usted no va En la tarima Y a usted no la van A invitar Porque usted no es famosa Y sabe Que sentía yo Me tiraba así Por el piso Me 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 Menospreciaba Y veía muy lejos Ese final Y veía muy lejos Y hoy No lo veo tan lejos Hoy Me puedo ver a mí misma Y decir ¿Sabe qué? Yo soy la mujer del futuro Que levanté a esa mujer Que no creía en ella Lo interesante de esto Es que eso es falso Hoy quiero que te des cuenta De ese error Y empieces a disfrutar El proceso Haz algo Que no quieras hacer A veces nos toca Hacer algo Así no lo queramos hacer Escribir esa página Así no la quieras escribir Hacer ese video Así no lo quieres hacer Es que no quiero hacer este video Pues lo va a hacer Es que no quiero hacer el video Pues lo va a hacer Porque es que usted Es la mamá de esa muchachita Usted es la que manda Mi amor Esa muchachita pataletuda Ella Ella lo que es Es una pataletuda Insegura Malcriada Que quiere Quedarse durmiendo Que no cree en ella Pero es que usted Es tan berraca Que usted tiene Tanta autoridad Sobre usted misma Que le va a decir Se levantó Se levantó Y lo va a hacer Y va a escribir Y va a escribir Y escribía Por ejemplo Al principio Cuando iba a escribir Decía Bueno Listo Voy a cambiar Mi mentalidad Mi enfoque Y empezar a disfrutar El proceso Una de las cosas Que me sirvió mucho Es Si no das La información Que sabes Estás cometiendo Un pecado El mundo Te necesita Luz El mundo Te necesita Ana María El mundo Te necesita Luisa El mundo Te necesita Gladys El mundo Te necesita Luz Usted no sabe Cual persona Le va a hacer Clic La información Que usted trae En esa información Todo Cualquier don Que usted no ponga Al servicio De la humanidad Es un pecado Nosotros tenemos Un pecado Nosotros creemos Que pecado Es otra cosa Pecado Es no poner Sus dones A la voluntad Y al servicio De la humanidad Eso es pecado Y eso a mí Me sirvió mucho Entonces Una de las cosas Que me sirvió mucho Es Si no das La información Que sabes Estás Cometiendo Un pecado El mundo Necesita Que no seas Egoísta Estás Siendo Egoísta Perdón El mundo Te necesita Yo misma Me decía El mundo Te necesita María Imeida Tú Estás cometiendo Un pecado Si no pones Esta información Yo hago Metas Hace Vuelve y juega Mi libro Estas fueron Mis primeras Metas Esto fue lo que Yo quise hacer Hace Hace Treinta años Y esto Y esto de las Metas Funciona Yo toda la vida He planeado Mi vida Y hoy tengo La vida Que quiero tener Hoy tengo La vida De ama De casa Hoy tengo La vida De esposa Hoy tengo La vida De escritora Hoy tengo La vida De coach Hoy Yo la vengo Formando Hace 15 años Vengo Formando Mi vida No soy La escritora Que yo pensaba Que está Andando De seminario En seminario Porque me di cuenta Que mi función Era más importante Ser ama De casa Que cualquier otra cosa Entonces Hoy me siento contenta Porque ya me di cuenta Que es que yo Soy un limón Como hablábamos ayer Es que yo soy un limón Yo no soy una manzana Entonces ¿Por qué me voy a comparar Con las manzanas? Bueno Bueno Para terminar Una de las cosas Que me sirvió mucho Es Si no das La información Que sabes Estás cometiendo Un pecado El mundo Necesita Que no seas Egoísta El mundo Te necesita Luz El mundo Te necesita Gladys El mundo Te necesita Alicia El mundo Te necesita Luisa Un profesional Un empresario Un alguien Que realmente El mundo Necesita Ustedes creen Que el que fundó Facebook El mundo Necesitaba Facebook El mundo Necesitaba Google El mundo Necesita Las empresas El mundo Necesita De tu Conocimiento Porque tú eres Una genética Única Tú eres Una genética Única No hay otra Igualita Adriana Ni otra Igualita Gladys Ni otra Igualita Ana María Ni otra Igualita Luz Mi amor Esto es Un molde Un molde Y ese molde Tiene que Poner Los talentos A su disposición Porque si usted No les pone A disposición Sabe que le va A pasar A usted Se va A frustrar Hola Adriana ¿Cómo estás? El mundo Te necesita Por lo tanto Esta parte Debe de motivarte Para poder Disfrutar Este proceso Mañana Vamos a continuar Con esto Porque Mira Aquí lo estamos Leyendo Y me vas a decir Que este libro Si yo no lo escribo A mí hoy No me estaría dando La enseñanza Que necesito Hoy Porque si yo no lo escribo Estuviera Pensando Hubiera escrito Este libro Hubiera hecho eso He desperdiciado Mi tiempo Por no haber Creado en mí ¿Me quedó perfecto? No, no me quedó Perfecto No, no quedó Perfecto Le faltó Pero ¿sabe qué? Fue mi escuela Pero ¿sabe qué? Lo amo Lo adoro Pero ¿sabe qué? Creo más en mí Hoy Y eso Es disfrutar El proceso Eso es disfrutar Lo que nosotros Vinimos a hacer A este mundo Hay un talento Hay una vocación Y nosotras Tenemos que llevar Esta vocación Al servicio De la humanidad Si usted no entrega Su talento Al servicio De la humanidad Ahí sí Usted está Pecando ¿Y cómo se castiga? Con la angustia Con la ansiedad Y con el desespero ¿Y cómo no se castiga? Cuando usted Entrega la información Usted entrega ese servicio Entrega esa comida Tan rica Entrega Ese dibujo Tan hermoso Entrega Ese talento Que usted tiene Lo empaqueta En un servicio Lo empaqueta En una empresa A cambio de eso Recibe dinero Y entonces Somos felices Y comemos perdices Y entonces Ahí ya somos muy felices Bueno Mis muñecas lindas Gladys Me encantó saludarte Muchachas A las 4 de la tarde Voy a tener una entrevista Con el Dr. Joel Con el Dr. Joel Es a las 4 Hora New York 4 hora New York 4 y 11 hora New York Y nos Y nos Vemos A las 4 y 11 Y bueno Me siento contenta Me siento contenta Con el proceso Y con la experiencia Que estamos teniendo Bueno Chao Hablamos